Sin duda mi generación destruyó un sistema electoral transparente e imparcial conformado por ciudadanos. Aunque todavía existía la presencia del secretario de Gobernación, era un avance para comenzar a quitarle al gobierno la organización de elecciones, ya que no podía ser juez y parte de la competencia política. Daba lugar a múltiples sospechas sobre quién había sido el ganador. La fórmula diseñada para evitar el control gubernamental fue la creación de una institución autónoma encargada exclusivamente de la organización de elecciones. Siempre he dicho que lo que hacemos en el ISM es contar, contar votos sin distinción de saber quién gana. Voté por primera vez en 1994, un año complicado, en donde los sistemas políticos y económicos colapsaron. Tal vez eso se manifestó en la copiosa votación del 70%. La ciudadanía se expresó por la paz y la democracia como forma de vida, como señala la Constitución. De forma cotidiana éramos una generación que creía en la regla de la mayoría y era usada para todo tipo de toma de decisiones en el día a día. Votábamos por ir a ver una película, votábamos por qué comíamos, votábamos por dónde viajábamos, votábamos por quién nos guiaba. ¿Qué tal si votamos? ¿Quién vota por Francis? ¿Quién vota por Eric? ¿Marty? ¿Pit? Cuatro votos, la gente ha hablado. ¡No, me traccionaron! ¡No, no lo haga, por favor! Ahora, sigo adoptando la democracia en mi día a día e invito a que también lo hagan expresando su voto el 6 de junio.